Vamos a hablar con el Agustín Laje detrás de los debates. Vamos a conocer un poco del polemista y, por qué no, algunos de los trucos que él tiene, no todos, pero sí algunos de los trucos que él utiliza en sus debates. Agustín Laje detrás de los debates. Vi que entraste de inmediato, como se dice aquí, como dándole a la cumba. Entraste muy agresivo. Antes de empezar con la discusión, sí me gustaría, por mi honor, que se pudiera aclarar la mentira que se dijo aquí. Y entonces esa mentira que usted le dijo a su público, me gustaría que fuera aclarada en este momento por respeto al público. Al poder ir yo a un lugar donde no se me invita y donde ni siquiera yo lo conozco a usted. Entonces lo que yo no entiendo es por qué, para tratar de tener más audiencia, un periodista que habla de ciencia o un médico que habla de ciencia en una radio, termina diciéndole mentiras a su público para tener más rating. Eso me parece muy poco ético. Y dije, bueno, pero quizás se trató de una estrategia para tratar de minar inmediatamente al doctor Héctor Guerrero Heredia. ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué entraste tan violento a esa entrevista? Mira, ahí hubo una previa, es decir, hubo un episodio previo. Un antes. Hubo un antes. A ver, ya la cosa venía caliente desde hacía tiempo. A mí no me gusta continuar con esas polémicas, pero te lo voy a contar de todas formas porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Por qué iniciaste de esa manera el intercambio? Este señor venía diciendo en su programa de televisión, de radio, no sé, en ambos medios, venía diciendo constantemente que yo huía al debate con él, que a mí me habían invitado a debatir con él y que yo le había ordenado a mis anfitriones que no me llevaran a ese programa, que me llevaran a cualquier lugar de República Dominicana menos a cruzarme con él. Eso era lo que le vendía a su audiencia. La cuestión fue que mucha gente me acusó de tenerle miedo a él. Es decir, no tendría mayor problema que él dijera esto de no ser porque fue absolutamente falso. Y el día que realmente me invitan a su programa, no solamente yo acepto ir, sino que cuando yo llego al estudio, me dicen que en verdad yo me había confundido de horario porque la invitación era para un poco más tarde. Yo reviso la invitación, la invitación no era para más tarde, era para el horario que yo había llegado. Y les digo, miren señores, yo vengo al horario que ustedes me indican, después yo tengo un compromiso. Si mal no recuerdo tenía un desayuno en un periódico, creo que era el Distín Diario. Distín Diario, creo que era ese. La cuestión es que bueno, ahí me dicen, ok, está bien, vamos a hacer ahora entonces el programa. Y yo ahí aprovecho la oportunidad y le digo, mire, además de esta confusión que ha tenido la producción en la invitación, aprovecho para comentarle que no es cierto que su producción me haya invitado en otra oportunidad a mí, a su programa. Y yo he visto en programas suyos que usted argumenta que yo no he tenido los cojones para venir a su programa a debatir con usted. Pero lo cierto es que yo nunca recibí ninguna invitación de su producción, con lo cual, evidentemente, alguna falla en la producción ha habido. Y él lo que me responde es, así es la radio en un mundo postmoderno, no existen los hechos, solo las interpretaciones. Así es como nosotros hacemos marketing para poder tener rating en la radio. Y eso la verdad que me violentó. Es decir, esto fue fuera del aire, fue antes de la entrevista, pero me hizo entrar a la entrevista ya caliente, como diríamos en Argentina. No sé si así se usa esa expresión acá, caliente, es estar enojado. Con la sangre hirviendo. Con la sangre hirviendo. Porque digo, este tipo se la pasó más de un año diciendo a República Dominicana que yo le tenía miedo, que yo no quería venir a su programa, y ahora cuando se lo pregunto fuera del aire, me dice que simplemente fue una mentira. Una mentira para, bueno, generar rating, expectativas, marketing, a costa de mi imagen, de mi honor. Entonces, dije, esto merece ser sabido desde el vamos. Pero, ok, ya tuviste el encuentro antes, pero vas a cabina y vuelves, digamos, a requerir de lo mismo. Pero ya, por lo menos internamente, tú esperabas que él no lo admitiera. Porque si él te revela que es un asunto de marketing, ya tú sabes, bueno, esto él no me lo va a decir así en el aire, pero igual volviste con el tema. Volví porque dije, esto merece que la gente lo sepa desde el vamos. Es decir, yo ya me di cuenta que había sido llevado ahí para ser humillado. Y cuando vos te van a humillar, lo que tenés que hacer es ponerte firme desde el momento número uno. Yo en ningún debate arranco así. Nunca, jamás. De hecho, generalmente trato de mantenerme muy calmo porque hay una regla de oro, ya que hablábamos de los trucos de los debates, que es que el que primero se enoja es el que pierde. Hay muy pocas personas a las que les queda bien enojarse en un debate. Una de esas personas es Milei, por ejemplo, Javier Milei. Pero Javier Milei es una excepción a la regla. En general, lo mejor en un debate es estar tranquilo. Pero yo ya me alteré previamente con esa conversación antes de entrar al aire y decidí que lo primero que la gente tenía que saber es que este señor había manchado mi honor durante más de un año simplemente para generarse más audiencia o más expectativas de su programa radial. Cuando usaste o confesaste, que él lo vio como un logro, la confesión de que no habías leído la Biblia, lo que me quedó a mí fue que tú usaste eso como una táctica para dándote cuenta que él quería llevarte al ámbito religioso. En el momento que tú le dices, yo no he leído la Biblia, ya lo desarmas. Desactivo el campo, pero es que es un campo que no es el mío. Pero él te quiere llevar ahí. Él me quería llevar ahí porque él debe haber tenido... Como te digo, yo fui llevado ahí para ser humillado. Yo me di cuenta de eso desde el primer momento en que entré y me dijeron que yo me había confundido de horario y chequeo la información y les muestro que el horario era ese. Es decir, yo llevé... Y cuando encima me dicen que venían mintiendo sobre esto simplemente para generar rating, me di cuenta que fui ahí para ser humillado. Entonces, él buscó meterme en un campo donde él intuyó que me podía generar un daño con mi público. Él sabe que yo tengo público católico, evangélico, cristiano en general, etc. Y entonces él habrá entendido que si me daba una lección de religión, yo iba a quedar como un ignorante en términos religiosos. Y la realidad es que yo soy un ignorante en términos religiosos. Yo soy un católico con una formación típica del católico. Es decir, hice la confirmación, la comunión y bueno, ya está. Ahora, leer la Biblia, ser un estudioso de la Biblia es otra cosa. Yo no voy a ponerme a discutir sobre la Biblia. Ahora, lo que él... Él incurrió en una estrategia muy mala porque... Si por algo a mí me invitan, por ejemplo, a dar conferencias de ámbitos cristianos, no es porque yo les hable sobre la Biblia. De hecho, lo primero que yo le digo a una invitación que viene de este tipo de ámbitos es, mire, usted sabe que yo me dedico a la ciencia política y a la filosofía política. Por lo tanto, no vaya usted a esperar que yo voy a llevarle una conferencia sobre temas religiosos, sobre temas bíblicos. Y la respuesta siempre es la misma. Mira, si yo quisiera una conferencia sobre asuntos bíblicos, pues que la dé el sacerdote o el religioso a cargo del templo, el pastor o quien sea. Entonces, el público cristiano se murió de la risa con ese episodio. Nadie se lo tomó en serio. Y al final de cuentas, todo el mundo sabe que yo no hablo desde ese punto de vista y no tengo ninguna obligación de conocerme la Biblia como para poder ir a debatir a un programa que era sobre ciencia y filosofía. En efecto, parece una confusión que terminó en tragedia, porque intelectualmente hablando, no vemos grandes puntos disímiles entre él y tú. Yo no lo sé porque no lo conozco, nunca he visto su programa, nunca lo he escuchado. Muy bien formada, aunque tiene una obsesión con el tema de Yale, pero no se le puede quitar que tiene una muy sólida formación intelectual. Pero fue irónico ver cómo momentáneamente, bueno, él perdió el control, pero ciertamente tú también estabas, digamos, un poco fuera de tus cabales. No fue un episodio memorable para mí. Fue un episodio que al público morboso de YouTube le gustó mucho. Bueno, fue viral en América Latina. Y mucha gente hizo dinero con ese corte, subió, lo viró para evadir el copyright, lo pusieron en blanco y negro, le pusieron música, y había cortes de... Yo vi uno que tenía hasta casi medio millón de vistas. Sí, y yo he visto con más también. Es decir, fue un episodio memorable para YouTube, pero no fue memorable para mí. A mí, esos episodios para la imagen que yo trato de construir, a mí no me sirven, sinceramente. Es decir, ese tipo de debates donde el problema es la previa. Porque si yo no hubiese jamás escuchado estas mentiras de que yo no había querido participar en un debate con él, y todas esas mentiras yo llegaba a lo más tranquilo, y teníamos una conversación que podría haber sido buena. Ahora, ahí hubo un problema previo que es la mentira. Pero cuando saliste de cabina, tengo entendido que hubo también otro impase. Cuéntame de eso. Sales de cabina. Bueno, cuando salgo de cabina y ya estábamos fuera del aire, su compañero, sobre todo, si mal no recuerdo, seguía hablando. Seguía hablando en un tono muy negativo, muy agresivo, muy peyorativo, y yo se lo respondí. No recuerdo exactamente qué fue lo que dije, pero después él salió a decir qué fue lo que dije. Yo ya no me acuerdo. Algún insulto menor creo que fue. O sea que el ámbito, digamos, el ambiente estaba realmente caldeado. De hecho, yo en ese momento estaba con dos personas de seguridad que me estaban escoltando ese día. Y los de seguridad me decían, no sé si en broma, en verdad, o mitad y mitad, me decían, mira, si eso duraba cinco a diez minutos más, nosotros teníamos que intervenir. Eso me decían ellos, no sé si lo decían en broma o no, pero a lo que se referían en definitiva es que realmente la cosa ahí adentro se vivía muy tensa y su compañero, cuando yo estaba ya saliendo, siguió, siguió. Yo ya no me acuerdo ni qué fue lo que dijo, yo sí recuerdo que yo se lo respondí también. Bueno, son cosas que pasan. No le daría mucho importancia. Fue ese quizás el episodio dentro de tu historial de debates más delicado. Donde viste tu integridad física más... Sí, no, 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 no. A ver, yo eso no lo considero ni un debate. Vamos a empezar por ahí. Terminó, como quiera, malo, bueno, terminó siendo un debate. Sí, 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 sí. Pero no lo, como contigo, no es algo memorable para mí y cuanto más rápidamente pase, para mí va a ser mejor. Porque, como te digo, a mí ese tipo de debates no me edifica ni me sirve ni intelectualmente ni moralmente. Como te digo, yo terminé fuera de mí. O sea, yo cuando salí me insulté con un tipo. Y eso no tendría que generar un debate. Un debate, vos podés plantear tu punto de vista, yo mi punto de vista, y se acabó. Pero acá ya había algo que estaba siendo cortocircuito de antes y ese algo se llama mentira. Entonces, ese es el problema número uno. Ahora, segundo punto de tu inquietud. No, no es el más violento que tuve, ni por cerca. Los debates más violentos se dan en las universidades. Curiosamente, en las universidades tengo que entrar, no, con dos de seguridad, que no entramos a ese debate con seguridad por el psiquiatra, evidentemente. Nadie se imaginó que eso iba a terminar así. Yo ese día estaba con seguridad porque había muchos eventos, muchos traslados, y, bueno, los organizadores decidieron que ese día, que era tan agitado en términos de medios, estuviésemos por las dudas con dos personas. Pero no era por esa invitación en particular. Ahora, en universidades, yo he llegado a entrar con siete guardaespaldas, en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuándo has percibido, o más bien percibes, que un adversario en un debate te quiere conducir por un terreno X? ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Te diste cuenta que el adversario te está teniendo un gancho? Mira, lo más importante es que uno conozca sus limitaciones y que no quiera vender más de lo que tiene. Es decir, si yo voy a un debate y yo no manejo el tema que me acaban de sacar, pues lo digo, ¿cuál es el problema? ¿Acaso yo tengo la obligación de saberlo todo? Si a mí me dicen porque la Biblia, el Génesis, entonces, mire, señor, yo no he leído la Biblia. ¿Cuál es el problema? No es la primera vez que lo hago. Eso fue lo que pasó en el debate con José La Luz, que él hizo unas cuantas precisiones históricas que, bueno, es normal, o sea, porque tampoco vamos ahora a, ¿qué te digo? A desmeritar a nadie porque cometió un error con dos o tres citas. Eso es algo muy humano. Bueno, yo he visto incluso en libros de Paul Johnson, yo he visto citas históricas erradas. Sí. Y estamos hablando de quién es para mí el más importante historiador del siglo XX. O sea, que tú te equivoques en una cita o dos, eso no te quita medio intelectual. No. Entonces, pero ahora pudiese entender por qué en algunas citas que hizo José La Luz básicamente tú no le enrostraste que él estaba equivocado, sino que... Lo dejé pasar. O sea, a ver, hay cosas que uno también tiene que saber dejar pasar porque hay estrategias del oponente que buscan hacer tiempo. Yo creo que La Luz jugó a hacer tiempo. Entonces, se metió que si San Agustín, que si Santo Tomás. Yo tendría que revisar porque nunca lo volví a ver a ese debate, pero tendría que revisarlo. Pero recuerdo que divagaba muchísimo. Terminó los caballitos de mar y todo eso que después hicieron memes. Aclaro, con José La Luz yo no he tenido ningún encontronazo donde yo me haya sentido violentado por él. Es decir, no tengo ningún problema con él. él es profesional en eso. Él te quiere matar en el debate, pero después ya... De hecho, ¿sabes qué? Se me ocurre que debe ser un tipo divertido para sentarte a tomar una cerveza y seguir la conversación fuera de cámara. Se me ocurre eso. Ahora, claro, muchas veces en el debate hay gente que trata de hacer tiempo o patear la pelota al córner, diríamos en términos futbolísticos. Es decir, sacarla de la cancha para que el otro la vaya a buscar. ¿Sabes qué tenés que hacer? No tenés que irla a buscar. Tenés que quedarte con tus ideas fuerzas más importantes. Puede ser por eso o puede ser porque definitivamente quizás de los temas que él estaba argumentando yo no tenía la precisión en el momento para hacerle la corrección. Hay un momento de ese debate donde nos encontramos con el tema de la modernidad. ¿Qué considera él el inicio de la modernidad y qué considero yo el inicio de la modernidad? Y por ejemplo, eso es un desvío del debate en el cual yo caí. Eso fue una trampa en la cual yo caí porque el debate no tenía sentido, no era sobre la modernidad. Yo estaba hablando de la modernidad política y él estaba hablando de la conformación del sistema mundo. Entonces, sí, son dos ópticas sociológicas distintas que pueden confluir incluso y que no tienen contradicción, pero se generó una contradicción en torno a cuando empieza la modernidad en un debate sobre aborto e ideología de género. Pero cuando yo vi eso yo dije, pero es que es absurdo porque el tema de cuándo comienza la modernidad, amén de la precisión que haces, está también el tema de que bueno, hay gente que a nivel histórico entiende que el mundo moderno comienza con el descubrimiento de América. Es su caso. Otros dicen que el mundo moderno comienza con la primera revolución industrial. Exacto. Y otros dicen que comienza con la imprenta. Exactamente. Y hay otros que lo ubicamos después del renacimiento. Mi época preferida. Como es mi caso, por ejemplo. Es decir, yo ubico la modernidad mucho más asociada por ejemplo con las ciencias modernas. Por eso siglo XVII, la ilustración, siglo XVIII, pero ese no era el debate. Entonces, otra vez, se fue la pelota al córner y yo la fui a buscar. Lo que hay que evitar en un debate es eso para mí, ir a buscar pelotas que no son las que se están jugando. Y en el caso de... ¿Sabes cómo le llaman a eso? Eso que dices, la trampa en la que caíste. Eso se llama la doctrina del error calculado. Ajá. Cometes un error adrede, pero tu intención es conducir a tu oponente por ese error. Uno tiene que estar en los debates muy atento a todo ese tipo de piruetas y trampas que a uno le pueden hacer. Por eso, una recomendación vital. Yo doy cursos de cómo debatir, pero no son abiertos ni son para todas las personas. Son para grupos muy específicos que yo entiendo que esas herramientas las necesitan para hacer cosas que yo considero que son buenas. Es decir, a mí me han querido contratar políticos, organizaciones, ¿sí? Hasta gente que trabaja en medios para que dé cursos de debates y yo sencillamente los he rechazado porque entiendo que ese político no está comprometido con las ideas no al nivel, por lo menos, que a mí me gustaría o que el periodista un día dice una cosa y al otro día dice la otra, entonces no le voy a dar esas herramientas, pero sí se lo he dado a grupos, a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo una batalla cultural muy fuerte. Y uno de los tips, digamos así, de los consejos ineludibles es llevar algo para anotar porque vos necesitas, digamos, no perder el hilo y seguirle el hilo al otro. O sea, no solamente es no perder tu hilo, sino seguirle al hilo al otro y ver qué palabras se está usando mal porque uno cuando expone, cuando argumenta, evidentemente lo hace con palabras y las palabras tienen una carga valórica muchas veces. De construir palabras es meterse en definitiva con la raíz de lo que está diciendo la otra persona. Pero para eso yo tengo que ir anotando todos los puntos, todos los argumentos, las citas, los autores que el otro me está diciendo. El debate es un ejercicio intelectual que te deja agotado. Cuando estás en medio precisamente de un debate, ¿cuál es el punto en el cual dices, bueno, yo tengo ya que terminar esto aquí? El denominado instinto asesino para culminar las cosas, digamos, en grande. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Una buena pregunta es el mejor ataque. O sea, en el debate una buena pregunta creo que puede ser el mejor ataque y es el que genera momentos memeables. Por ejemplo, una vez me llaman de un canal de la televisión argentina, ya no me llaman más, pero en ese momento todavía alguno me llamaba para tener un debate sobre la marcha feminista que había tenido lugar el día anterior donde habían reventado la ciudad de Buenos Aires. Habían tirado bombas molotov contra iglesias, habían pintarrajeado los comercios, habían destruido el espacio público. Y la feminista que está en el estudio, ella, yo estoy desde mi teléfono, es muy difícil dar un debate desde un teléfono, pero en ese momento estaba con un teléfono. La feminista me quiere pegar con una pregunta. Algo así. ¿Cuánto? Dice, yo quiero saber cuánto le importan las vidas de los trans, cuánto le importan las vidas de los LGBT, de las mujeres que mueren todos los días asesinadas por el patriarcado, cuánto le importa todo esto al señor Laje. Yo ahí, evidentemente, eso es una pregunta retórica, ¿qué voy a responder a eso? Le respondo con otra pregunta. Yo quisiera saber cuántas de todas esas vidas ustedes salvaron el día de ayer tirando bombas molotov contra una iglesia. Y la mujer, la feminista, se queda, viste, cuando ya se genera eso donde la palabra no sale, ese es el momento del meme. Y en un debate, cuando uno necesita que el debate sea no solo viral, sino, digamos, que tenga un momento de contundencia, que incluso se recorte eso y se incruste como clip en Instagram, por ejemplo, necesita generar ese tipo de momentos. Hoy día, sales a un debate, el que decidas dar en lo adelante, sales, digamos, con esa idea preconcebida de voy a sacar un momento memeable sí o sí. No. O viral sí o sí. No. Yo lo busco cuando realmente veo que del otro lado hay malicia. Vos, fíjate, yo tengo muchos debates que... ¿Cómo se puede ir a un debate sin percibir malicia en el adversario? Eso es algo que se va a dar sí o sí. No, no, lo hay. Afortunadamente, algunos todavía quedan. El tema es que esos no son los virales, pero son los debates que uno puede sentirse más complacido al final del día. Si yo veo que me está haciendo una pregunta maliciosa como la que te comentaba recién, pues evidentemente yo le voy a retrucar con algo peor. Ahora, si el diálogo fuese con una persona razonable, donde estamos cada uno intentando defender lo propio pero sin tratar de humillar al otro, yo puedo tener un diálogo totalmente amable y disfrutarlo el problema es que la audiencia no lo disfruta eso de la misma manera. ¿Cuál es tu escenario de un debate ideal? Mi debate ideal con un par de cervezas, no en un marco académico. Ahora tengo dos o tres debates en Ecuador en una universidad. Los debates en la universidad son muy entrecortados, son con un tiempo muy riguroso. O sea, dos minutos para explicar tu posición, yo dos minutos. Vos ahora haces la réplica en un minuto y medio ahora yo en un minuto y medio. Eso me parece que se pierde un poco. Me gusta más la idea de un escenario como este, quizás en vez de hago unas cervezas para hacerlo más ameno, me gusta la idea de que el debate pueda ser relativamente amigable y me encantaría, por ejemplo, el debate ideal, yo creo que es el cual cada uno defendiendo su posición puede lograr algo importante para sí mismo y en este momento el tema en el cual eso se puede lograr es la pregunta ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? ¿Te imaginas un debate? Vamos a decir, quizás ni uno a uno. Te confieso que hoy día a mí mismo me da un poco de dolor de cabeza porque siento como que sobre todo siento como que hay gente de derecha que hoy día se está comportando como gente de izquierda y no sé en qué mundo es que estoy viviendo. Por eso es urgente y por eso los dos grupos le sacarían partido a una cosa así. Imagínate quizás ni siquiera uno a uno imagínate dos, dos dos personas de derecha dos de izquierda definiendo vamos a definir qué entienden ustedes por izquierdas qué entendemos nosotros por izquierdas qué entendemos nosotros por derechas y qué entienden ustedes por derechas y esto no significa sacar a digamos no porque la izquierda es mala por todo no, no, no yo no pregunté si era buena o mala yo quiero saber cuál cuáles son las características que tiene que tener un conjunto de ideas para que digamos esas ideas son de izquierdas o de derechas cuando ese debate se dé muchas personas está bien no van a tener su momento memeable sus gritos sus alaridos pero van a tener una definición muy importante para ubicarse políticamente ¿Volverías a tener un debate con una figura dominicana? Sí mira yo te soy sincero cada vez disfruto menos los debates porque se han vuelto esto que mencionábamos gritos mucho show y al final del día hay algo que a mí me da tristeza que es que por ejemplo voy a ponerlo en términos de otro personaje Ben Shapiro Ben Shapiro es un tipo que tiene muchos debates dando vueltas por internet muy divertidos y generalmente son clips nadie ve el debate entero ve el clip y tiene muchas conferencias y las conferencias son buenísimas pero la gente no las ve la gente ve el clip del momento donde Ben Shapiro dice tal cosa que a la contraparte la deja como un estúpido entonces me parece que eso es un poco morboso y yo me he dado cuenta que he contribuido a ese morbo probablemente continúe haciéndolo porque los debates tienen siempre ese morbo tú has sido autocrítico con tu rol en los debates tú estás consciente de que no necesariamente has dejado la mejor impronta de ti sí exactamente sobre todo porque soy mecha corta es decir yo trato de mantener la calma pero cuando apenas empiezo a ver que hay mala intención hay malicia hay intención de humillar yo ahí nomás te voy a responder peor y entonces eso te mete en ese círculo vicioso que puede ser muy divertido para mirarlo de afuera pero a mí me hace daño moralmente me hace daño intelectualmente no me sirve para nada lo único que genera es likes y están bien digo no voy a hacerme el que no me interesa porque yo no soy invitado por medios de comunicación yo dependo de esos likes es decir dependo de que mis redes sociales funcionen pues yo no sé si tú sabes que YouTube te paga por la milla mucho mejor que un canal de televisión así que no te quejes al final del día te irá mejor en YouTube no me quejo pero sabes que te digo otra cosa que me da un poco de tristeza hace poco a vos que te gustan mucho los libros lo sé porque estamos conversando muchísimo fuera de cámara y hablamos de libros se me ocurrió voy a hacer una sección de reseñas de libros porque hay tanta gente queriendo tener una buena formación política y hay gente que no tiene tiempo para leer o hay gente que tiene algún tiempo para leer pero no sabe cómo escoger libros bueno le voy a presentar reseñas de libros y eso entonces va a estimular la lectura y vamos a hacer una contribución a la cultura ¿tú crees que yo leo de forma ordenada? ¿que si vos lees de forma ordenada? ¿que si tú crees que yo leo de forma ordenada? no lo sé no, o sea puede ser un día una novela un libro de historia uno de divulgación científica que siempre me he reprochado eso pero le digo ¿pero por qué tú no te ordenas hijo mío? ¿por qué no te ordenas? y hay poco tiempo y hay demasiados libros yo que no sé nada de literatura yo no soy amplio en mis lecturas como te dije recién yo no tengo problema de reconocer por ejemplo no solo que no he leído la biblia sino que de literatura yo no sé nada y es un problema sí, es un problema en algún momento lo subsanaré bueno, quizás que sí por el momento no tengo tiempo por el momento todo lo que hago es leer libros de sociología de antropología de politología de filosofía y de historia y alguno de economía de vez en cuando no tengo tiempo y alguno de arte de vez en cuando también pero no por ahora no tengo ese otro tiempo ahora a mí se me ocurrió bueno, voy a ayudar a la gente voy a hacer una contribución a la cultura con reseñas y súper entusiasmado hacer los videos de reseñas y vamos a decir la verdad en términos de ratings son un fracaso es decir ¿la gente elige verlos? no, no elige verlos la gente que lo elige ver lo sostiene lo mira entero eso sí me digamos me reconforta lo mira entero y sus comentarios siempre son interesantes por eso es que no los dejo de hacer pero desde el punto de vista del éxito del rating a la gente no le interesa la formación lo que le interesa es la sangre del debate y yo cada vez quiero contribuir menos a eso porque no creo que me haga falta digamos a mí continuar tanto por esa vía estoy intentando modificar eso ¿quién ganaría un debate entre Agustín Laje y Noam Chomsky? depende de qué si fuese de lingüística Noam Chomsky sin ningún lugar a dudas ahora si fuese por ejemplo sobre el tema aborto que es el que él vino a hablar acá yo me tengo fe me tengo fe porque vi su conferencia y su conferencia la podría haber dado un periodista cualquiera que haya repasado un poco las principales consignas del sector abortero no me pareció que su opinión sobre el aborto haya sido ahora es curioso porque Chomsky es un tipo que conoce cómo se manejan las redes del poder y que él haya estado y él ha desenmascarado muy bien a cómo se utiliza la prensa tiene una faceta aparte de psicolingüistas que es como activista político en donde ha escrito libros que habla de todo el ramado que tú dices exacto cómo manipular los medios la farándula y todo lo que ya sabemos me llamó la atención yo no lo escuché referirse por ejemplo a qué rol cumple en la agenda abortista la industria no solamente la industria del aborto sino la industria del espectáculo contra la cual él se ha metido muchas veces no lo he escuchado decir una sola palabra de los intereses demográficos detrás del aborto que vienen desde épocas del famoso informe Kissinger y quizás más atrás también del informe Rockefeller del año 72 él siempre que estaba recabando estos documentos de las élites norteamericanas cómo puede ser que él no haya conocido eso o será que hoy está no sé trabajando para esas élites Agustín excelente esta participación donde dejas caer algunas cositas en torno a los debates un último truquito porque sé que hay mucha gente en Dominicana que está interesada en digamos en saber algo precisamente del Agustín Laje polemista algunos truquitos conocer siempre al adversario yo no puedo ir a un debate donde no tengo idea contra quién va a ser ocurre sí ocurre sobre todo cuando te invitan a la televisión y tenés paneles de personas pero si a mí me dicen te queremos invitar a un debate lo primero que yo digo sí claro ¿contra quién? contra Juancito Pérez bueno lo que uno tiene que hacer es buscar ¿qué escribe Juancito Pérez? ¿cuál es su título de universidad? ¿ha hecho algún posgrado? ¿ha publicado algún libro? ¿tiene participaciones en la prensa y te estudias todo lo que es Juancito Pérez? Segundo consejo saber más que el adversario de lo que se supone que el adversario debiera saber entonces si yo voy a debatir contra un dominicano pongamos por caso del tema aborto yo me tengo que conocer las cifras de Dominicana como si fuesen las cifras de mi propio país y tengo que pedirle a mi adversario por esas cifras ¿vos las conoces? no, no las conoces bueno yo que no soy de este país si las conozco estas son las cifras o por ejemplo voy a debatir contra un izquierdista que dice ser seguidor de Foucault por ejemplo bueno en mi caso yo tengo una tesis sobre Foucault y por lo tanto me ha pasado en la universidad donde todos los Foucaultianos lo que sucedía al final del día es que no habían leído más que la introducción de vigilar y castigar de Foucault y ya pensaban que eran Foucaultianos estupendo libro si estupendo brillando se puede leer completo ese libro sin problema sin problema pero hay mucha gente que se pone los títulos sin tener las lecturas detrás de los títulos y eso después se nota entonces conocer mejor a la literatura que no te representa que la que conoce el propio adversario es una muy buena estrategia y por otra parte a ver algún truquito más siempre hacer lo posible por mantener la calma ese es mi talón de Aquiles es decir mantener la calma mantener el respeto la educación un tono de voz parejo ser consciente de que los gestos comunican a veces más que las palabras te pongo un ejemplo de este país estaba yo en una entrevista que se tornó un debate con Farideh Raful y en un momento en uno de estos bloques llama Sergia Galván y ella dice yo voy a responderle alaje porque es un mentiroso es un trampista por Donald Trump y no sé qué y esto y lo otro le voy a responder pero no quiero que él responda nada yo no quiero que él hable en este debate bueno pero eso no es un debate no bueno Sergia se tomó unos no sé siete o ocho minutos de aire ella hablando sola y a mí me habían dicho vos no hables porque ella no quiere que vos hables ok yo no puedo hablar pero si puedo gesticulizar si puedo utilizar mis gestos entonces si vos ves ese video yo estoy transmitiendo sensaciones sin hablar estoy así como que me quedo dormido porque ya todo el mundo ahí si vos te fijás los panelistas ya sacaban su celular y se ponían a revisar su whatsapp porque nadie le interesaba lo que esta señora tenía para decir desde teléfono sin dar derecho a réplica entonces la audiencia en general estaba como nosotros dormida el tema es que yo contribuí de alguna forma hacer explícita esa sensación no hablando sino con un gesto con este gesto entonces los gestos ayudan muchísimo bueno Agustín creo que si sigues ya vas a terminar exponiendo todas tus tácticas y quedarás sin armas para tu próximo debate cosa que no queremos gracias muy bien gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!